Muy buen día, le agradezco al comité organizador la invitación para impartir esta plática que se titula Equivalencia de nudos salvajes dinámicamente definidos. Este es un trabajo en conjunto con Vladimir Caetano y Rogelio Valdés. La topología salvaje nació en los años 20 con los trabajos de Antoine, Alexander, Arten y Fox, entre otros. En aquella época, uno de los principales problemas que se estaba trabajando era la generalización del teorema de Choffins, que establece lo siguiente. Dada una curva cerrada simple en R2, que puede ser incluso fractal, y un homeomorfismo de esta curva sobre el círculo unitario, entonces este homeomorfismo se puede extender a un homeomorfismo de R2 en sí mismo. Este resultado es falso si reemplazamos R2 por R3 y la razón es la existencia de los nudos. Un nudo es una curva cerrada simple en S3, aquí vemos ejemplos de nudos. Ahora consideremos dos de ellos. Decimos que son equivalentes o isotópicos si existe un homeomorfismo de la 3S en sí misma que mande uno en el otro. Decidir si dos nudos son equivalentes o no es un problema sumamente complejo. En esta diapositiva podemos ver del lado derecho el nudo trivial y del lado izquierdo podemos ver un nudo que tiene muchos cruces que se ve muy complicado. Y a simple vista podríamos decir que estos dos nudos no son equivalentes, sin embargo sí lo son. Para decidir si dos nudos son equivalentes o no se hace uso de invariantes. Uno de ellos es el grupo fundamental que se define como el grupo fundamental del complemento del nudo. Este es un invariante bastante útil, sin embargo no es un invariante completo. Que quiere decir que por ejemplo en este caso tenemos el nudo trébol izquierdo y el nudo trébol derecho, no son isotópicos pero sus grupos fundamentales coinciden. Sin embargo sí nos permite probar que existen nudos que no son equivalentes al nudo trivial. Esto implica que el teorema de Chauvin no resulta ser cierto si reemplazamos R2 por R3 en el enunciado original. Otra manera de generalizar el teorema de Chauvin es reemplazar en lugar de considerar una curva cerrada simple es considerar ahora una superficie cerrada simple que sea homeomorfa a la esfera unitaria. Y la pregunta es, ¿este homeomorfismo se puede extender a un homeomorfismo de la tres esfera? En 1924 Alexander dio su famoso contraejemplo a este teorema que es la esfera cósmica de Alexander. Entonces iniciamos con una dos esfera, la movemos un poquito, la ondeamos un poco y de ahí sacamos unos como cuernitos que son estos de aquí. De tal forma que no se tocan, no se intersectan, pero hacen esta operación. Aquí se ve más claramente. Y continuamos haciendo este proceso al infinito. En cada uno de estos pasos vamos a tener una esfera, por lo que al final lo que obtenemos es un espacio homeomorfo a la esfera unitaria. Sumamente complicada como está colocada en el espacio porque vemos aquí que se van entrelazando mucho. Y se puede probar que el grupo fundamental del complemento de este espacio no es trivial. Por lo tanto, este espacio, la esfera cósmica de Alexander, encajada en S3 no es equivalente a la dos esfera encajada en S3. Entonces, en 1948, Arten y Fox dieron la definición precisa de lo que es un encaje manso y un encaje salvaje. Entonces, consideremos un poliedro P' finito y consideramos un espacio P que es homeomorfo a este poliedro finito. Si existe un homomorfismo de Rn sobre sí mismo que envía al espacio P en P', decimos que el espacio P es un encaje manso en Rn. En caso contrario, decimos que es un encaje salvaje. Entonces, en este, en el ejemplo anterior, la esfera cornuda de Alexander es un encaje salvaje de la esfera en S3. Artino y Fox también dieron varios ejemplos de encajes salvajes. Uno de ellos es el de este nudo salvaje. Si vemos, es el nudo trébol suma conexa consigo mismo una cantidad infinita de veces. Nos fijamos en este punto y tomamos aquí una vecindad, una esferita. Y vemos que dentro de esta esferita encontramos un número infinito de copias de este nudo trébol. Esta nos lleva a la siguiente definición. Consideramos un nudo K en S3 y tomamos un punto ahí. Decimos que es localmente plano si existe una vecindad abierta U de X. Y un homeomorfismo de parejas de esta vecindad, coma, esta vecindad intersectado el nudo en el interior de la tres bola y el interior del intervalo unitario. Si este homeomorfismo de parejas no existe, decimos que el punto es un punto salvaje. Entonces, en el caso de este nudo, que es el ejemplo de Artin y Fox, justamente este punto es un punto salvaje. Entonces, este es un nudo salvaje. Si ustedes observan, si tomamos por ejemplo un punto de aquí y tomamos una bola y lo intersectamos con él, vemos que lo que obtenemos es un intervalito un poco redondeado. Entonces, claramente cualquiera de estos puntos es un punto manso. ¿Cómo saber si un nudo es salvaje? Una manera es a través del grupo fundamental, ya que el grupo fundamental de un nudo manso siempre es infinitamente generado. Entonces, por lo que si el grupo fundamental de un nudo es infinitamente generado, ya sabemos que el nudo es salvaje. Por otro lado, hacia finales del siglo XIX, Poncaire introdujo el concepto de grupo klaniano. En aquella época, Poncaire estaba estudiando grupos de monodromía de ecuaciones diferenciales de segundo orden en la esfera de RIM. Desde ese momento hasta ahora, grupos klanianos han desempeñado un rol muy importante en las matemáticas. En áreas como superficies de RIM, teoría de Teck-Müller, somitriperbólica y conforme, topología de tres variedades, dinámica lomorfa, etc. Y en particular, grupos posifuxianos que actúan en la superficie de RIM, nos proporcionan una manera muy natural de construir círculos fractales. Por ejemplo, consideremos aquí estos círculos que son tangentes, círculos consecutivos, y consideremos ahora las inversiones en cada uno de ellos. Entonces, cuando invertimos, por ejemplo, con respecto a este círculo, una copia del exterior, que es esto, va a dar al interior. Y así sucesivamente. Continuamos aplicando inversiones en los otros círculos y continuamos con este proceso. Al final, lo que obtenemos es precisamente esta curva fractal. Nosotros estamos interesados en esta construcción, pero en la tres esfera. Entonces, grupos cláneanos en dimensiones altas se definen como subgrupos discretos del grupo de difiomorfismos de la N más dos esfera, que preserva ángulos. Y el subgrupo de índice dos, que consiste de los elementos que preservan orientación, es llamado el grupo de movios o el grupo conforme. Utilizando la extensión de Poncaire, tenemos que la acción de un grupo de transformaciones conformes en la esfera SN más dos, que es frontera del disco N más tres, se extiende una acción conforme a todo el disco. En especial, si consideramos un subgrupo discreto del grupo de transformaciones de movios, que actúa conformemente en SN más dos, podemos definir su conjunto límite como el conjunto de puntos de acumulación de alguna órbita del grupo en el disco de dimensión en N más tres. Si el complemento del conjunto límite es distinto del vacío, decimos que el grupo es cláineano y el complemento del conjunto límite lo llamamos precisamente como el conjunto de discontinuidad del grupo. Una pregunta interesante en esta dirección es cuando una N esfera topológica, por supuesto que no es una esfera redonda, puede ser el conjunto límite de un grupo cláineano geométricamente finito en dimensiones altas. Y ahí pues se han dado varios ejemplos. El primero de ellos lo dieron más que Tikapovic, construyeron nudos salvajes en S3, después se construyeron dos esferas salvajes en S4 y después en esferas salvajes en SN más dos para N igual a uno, dos, tres, cuatro y cinco. El propósito de esta plática es presentar algunos resultados relacionados con la equivalencia de nudos salvajes dinámicamente definidos, es decir, nudos salvajes que son conjuntos límite de grupos cláineanos. Para esto vamos a generalizar la construcción que vimos hace un momento en el plano. Vamos a considerar un collar de perlas como la unión de N tres bolas cerradas, tales que bolas consecutivas son tangentes. Si unimos los puntos de tangencia a través de segmentos de recta, lo que obtenemos es un nudo. ¿Qué le llamamos el nervio o el molde del collar de perlas? Y la cada frontera es una dos esfera que denotaremos por signo de J. De forma recíproca, un collar de N perlas de T subordinado a un nudo polígonal K en la unión de tres bolas consecutivas es cerradas, tales que bolas consecutivas son tangentes y de tal manera que el nudo está contenido en el collar de perlas. Y por simplicidad vamos a requerir que cada bola que intersecta el nudo lo intersecta en un segmento no anudado. Y consideremos el grupo gamma de T, que es el grupo generado por las reflexiones, y J en sigma de J. Entonces, bueno, este es un grupo, es un subgrupo discreto de las transformaciones de modios de C3, cuyo conjunto límite es un nudo salvaje. Y bueno, describiremos a continuación la construcción de este nudo. Empecemos, por ejemplo, este es el nudo trébol y supongamos que esta es nuestra esfera sigma J y aplicamos la reflexión en ella. Entonces, una copia del exterior va al interior, en específico una copia del nudo, claro, cambiando orientación. Y también una copia del collar de perlas que está subordinado a esta parte del nudo, también va al interior. Entonces, esta es una imagen esquemática, esto sería una esfera, una perla, perdón, y adentro tendríamos la copia del nudo. Claro, aquí estarían con ciertos puntos contraídos, formando un collar de perlas. Cuando reflejamos con respecto a cada una de las esferas, lo que obtenemos es un nuevo collar de perlas que llamamos T1, subordinado a un nuevo nudo que le denotamos por K1, que es isotópico a una copia del nudo K y N copias de su imagen espejo. Esta es una imagen esquemática de ese proceso. Esta es otra imagen esquemática porque el nudo realmente está contenido en el interior de las esferas. Aquí lo vemos en la superficie, pero podemos ver cómo tenemos nuestro nudo original que es el trébol y en cada una de ellas se va copiando tanto el collar de perlas como el nudo que está asociado. Continuamos con este proceso y entonces en la emésima etapa vamos a obtener un nuevo collar de perlas TM, que es la unión de N por N menos 1 a la M perlas, que está subordinado a un nudo polígonal KM. Lo que vamos obteniendo es que en cada paso este collar de perlas TM está contenido en el collar de perlas del paso anterior. Entonces lo que estamos obteniendo es una sucesión anidada de collares de perlas. En esta imagen lo podemos ver, este es nuestro collar de perlas original, este sería el de la primera etapa, aquí adentro se ve el de la segunda etapa. Aquí también nos podemos observar con más detalle. Y por supuesto que vamos obteniendo en cada etapa del proceso nudos mucho más complicados. Entonces el conjunto límite es precisamente la intersección de todos estos collares de perlas y lo que probó Masquit fue que este nudo es un nudo salvaje. Este conjunto límite resulta ser un nudo salvaje y lo llamamos nudo salvaje dinámicamente definido. Y el problema es el mismo problema que existe para cualquier par de nudos. En este caso dados los nudos salvajes dinámicamente definidos, la pregunta es ¿son equivalentes o no? Y por supuesto que es un problema muy muy complicado. En el 2004 probamos este resultado, consideramos pues estas dos esferas que son la frontera de un collar de perlas cuyo nervio o sea están subordinadas a un nudo que es manso, no trivial y fibrado. Esto quiere decir que su complemento, o sea S3 menos el nudo, fibra sobre el círculo, con fibra una superficie S. Y consideramos el grupo gamma como el grupo generado por las reflexiones en cada una de estas esferas. Entonces tomemos el correspondiente conjunto límite o el correspondiente nudo salvaje. Lo que obtenemos es que el complemento del nudo salvaje también fibra sobre el círculo con fibra una superficie orientable de género infinito con una sola punta. Y la cerradura de la superficie menos la superficie resulta ser el nudo salvaje. Esto nos da una descomposición del complemento del nudo como un libro abierto. Una demostración esquemática del anterior teorema es que nosotros partimos de nuestro collar de perlas. Tenemos aquí la superficie que es la fibra. Cuando invertimos con respecto por ejemplo a esta, tenemos una copia del collar de perlas, del complemento del collar de perlas, una copia del complemento del nudo y una copia también de esta superficie que se pega a la original a través de este arco. Y es como esta superficie, como esta fibración se va extendiendo en cada etapa del proceso de reflexión. Y como corolario, el cubriente universal del complemento de un nudo es R3. Entonces, esto nos permite hablar de la monodromía del nudo salvaje. Entonces, recordemos que si nosotros empezamos con K, un nudo manso, no trivial y fibrado, cuya fibra es la superficie orientada a S, Entonces, tenemos que el complemento S3 menos el nudo K, fibra sobre el círculo. Y precisamente este complemento es homeomorfo a la fibra, cruza el intervalo 0-1 y después un homeomorfismo característico que es un homeomorfismo de pegado de la fibra en la fibra que identifica la tapa superior con la tapa inferior. Y entonces, este homeomorfismo OPSI, que es el homeomorfismo característico, induce un homeomorfismo en el grupo fundamental de la superficies que se le llama la monodromía de la fibración. Otra manera de comprender la monodromía es a través de la función de primer retorno de Poncaire que en nuestro caso es el flujo que corta transversalmente cada página de esta descomposición del libro abierto del complemento del nudo. Entonces, cuando consideramos un collar de perlas de subordinado a nuestro nudo y empezamos con el proceso de reflexión, pues otra vez tenemos que así como el nudo y la fibra S son copiados en cada reflexión, también es copiado el flujo de primer retorno de Poncaire. Y entonces, en cada paso vamos extendiendo este flujo obteniendo al final en el límite un homeomorfismo OPSI de nuestra fibra en sí misma que identifica a la tapa superior con la tapa inferior y que induce la monodromía en el nudo salvaje. Por lo tanto, la monodromía es un invariante para nudos salvajes dinámicamente definidos cuyo nervio es un nudo fibrado. Sin embargo, si los nudos originales no son fibrados, pues no podemos aplicar lo anterior. Entonces, vamos primero a estudiar ahora equivalencias en los collares de perlas. Vamos a considerar dos collares de n perlas, tales que T es la unión de las bolas BJ y B es la unión de las bolas CJ, donde cada BJ y CJ son tres bolas cerradas. Entonces, decimos que estos dos nudos son equivalentes si existe un homeomorfismo de la tres esfera en sí mismo que manda un nudo en el otro, que manda también las esferas, las bolas correspondientes en las bolas del otro collar y puntos de tangencia en puntos de tangencia. Y como una observación, dos nudos de perlas equivalentes cuyos nervios son K y L respectivamente, entonces tenemos que estos nudos K y L también son equivalentes. Entonces, ahora consideremos dos n collares de perlas equivalentes. Lo que les voy a platicar ahorita es la demostración de que, a lo menos un bosquejo de la demostración de que los correspondientes conjuntos límite, lambda gamma de T y lambda gamma de B son nudos salvajes equivalentes. Y para ello, bueno, consideramos estos dos collares de perlas. Como por hipótesis son equivalentes, tenemos un homeomorfismo H de la tres esfera en sí misma que manda un nudo en el otro. Y consideremos los grupos generados por las reflexiones en las fronteras de las bolas respectivas. Y vamos de nuevo a considerar el proceso de reflexión. reflejamos tanto en un collar como en el otro y obtenemos en la primera etapa los collares T1 y B1 que consisten respectivamente de J1 perlas de tal manera que estos dos collares, el T1 y B1, son collares de perlas equivalentes. Y esta equivalencia está dada por esta función H1 de X que es la función original para el complemento del collar de perlas T y para los puntos dentro del collar de perlas T se define a través de esta función. Aplicamos inversión en uno y luego aplicamos en el collar T, luego aplicamos el homeomorfismo H y después inversión en el collar B. Entonces, H1 es un homeomorfismo que justamente satisface ser un homeomorfismo de los collares, de entre collares de perlas. De tal manera que el siguiente diagrama conmuta. En este caso tenemos nuestro homeomorfismo original H, aquí tenemos un homeomorfismo de collares en el paso 1 y en los renglones tenemos las respectivas inclusiones. Continuamos con este proceso y en la etapa M-ésima tenemos que los respectivos collares de M y B-M también son equivalentes y la equivalencia está dada ahora por esta función HM definida de esta manera y resulta que uno verifica que justamente es un homeomorfismo en los collares de perlas correspondientes y el siguiente diagrama es conmuta T. Entonces, tenemos aquí el paso M-1, tenemos este homeomorfismo, tenemos el paso M y en los renglones tenemos las funciones de inclusión. Resumiendo, tenemos estos diagramas conmutativos. Si se fijan, tenemos límite inverso arriba, límite inverso en el renglón de abajo y en cada una de las etapas tenemos homeomorfismos donde estos cuadrados conmuta. Entonces, por la propiedad del límite inverso existe una función F tilde que va de lambda gamma de T en lambda gamma de T. y aplicando el mismo argumento podemos encontrar una función continua G tilde que va de lambda gamma de B en lambda gamma de T y en cada uno de estos pasos de los límites tenemos los homeomorfismos aquí en el H1, tenemos H1 a la menos uno, en la etapa mésima tenemos HM, HM a la menos uno. Entonces, al final lo que tenemos es que estas composiciones F tilde compuesto con G tilde la identidad y G tilde compuesto con F tilde también la identidad. Por lo tanto, los nudos lambda gamma de T y lambda gamma de B son nudos salvajes equivalentes. Ahora vamos a dar una definición de collares de perlas isotópicos. Para ello vamos a reformular la definición de collar de perla. Entonces vamos a considerar el círculo unitario en R3 de tal forma que la última coordenada es 0 y en este círculo unitario vamos a colocar tres bolas cerradas o i del mismo radio cuyos centros son precisamente las raíces de la unidad. De tal forma que bolas consecutivas son tangentes y lo definimos entonces como el n collar de perlas trivial. Entonces, a grosso modo podemos obtener un n collar de perlas P a partir de este collar de perlas trivial cortando a lo largo de un punto de tangencia lo anudamos, es como si tuviéramos un collar cortamos por un punto lo anudamos y volvemos a pegar. Entonces, en este proceso eso sí podemos modificar los tamaños de las esferas o de las bolas pero vamos a preservar la condición de tangencia. Entonces, definimos como un n collar de perlas como un encaje T del collar de perlas trivial en S3 tal que T de OI o sea, de la tres bola OI es una tres bola euclidiana cerrada o sea, sigue siendo una tres bola y T de OI es tangente a T de OI nacional. Y decimos que dos collares de perlas son equivalentes si existe un homomorfismo de S3 en S3 tal que manda uno en el otro con estas condiciones la tres bola B de OI va a dar a la tres bola T de OI y puntos de tangencia van a dar a puntos de tangencia. Con lo anterior dados dos collares de perlas decimos que T es isotópico a B si existe una función continua H del collar de perlas trivial crucero 1 en S3 tal que en 0 es el collar T en 1 es el collar B y para cualquier T es un n collar de perlas. Y lo que probamos es que dados dos n collares de perlas isotópicos entonces los conjuntos límite son nudos salvajes isotópicos y la idea de la demostración es muy análoga a la que les comenté en el anterior piorema. Muchísimas gracias por su atención espero que les haya gustado.